bueno 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 amigos de youtube bienvenidos nuevamente a este su canal cocina web ustedes saben que les habla dan riman el único bonitillo que te informa mi gente vamos al mambo vamos a esto estos son los vídeos que a mí me gustan porque son los vídeos en los cuales yo voy a interactuar prácticamente con ustedes en este debate quiero que ustedes participen los tres mejores argumentos en base a la pregunta que yo les voy a hacer a esas tres personas le voy a estar enviando saluditos durante toda la semana en cada uno de mis vídeos voy a saludarlos durante la semana entera así que comenten pero con coherencia no es que que fulanito porque si no los mejores argumentos los voy a tomar en cuenta y los voy a saludar durante la semana mi gente ganó lebron james de nuevo las finales de la nba ustedes saben que hay una controversia una polémica de quién es mejor michael jordan lebron james vuelven y dicen que lebron james es el mejor en toda la nba en toda la historia de la nba entonces ustedes saben que lebron recientemente ganó el anillo con los lakers un equipo legendario y vuelven a nacer las comparaciones entonces en los comentarios tú me vas a decir quién es o ha sido el mejor de la nba y pero con argumentos no solamente el nombre si tú quieres poner el nombre no hay problema está bien pero los mejores argumentos a esa persona lo voy a saludar para refrescarle la memoria yo le voy a dar algunos de los datos de los datos de ambos para que sepa para que sepan en base a qué es que van a comentar lo primero es que lebron james jugó 10 final bueno ha jugado 10 finales de la nba mientras que michael jordan ha jugado 6 o jugó 6 de las 6 de michael jordan está invicto a ganó las 6 finales o sea fue 6 veces las 6 veces ganó lebron james por su parte ha ganado solamente 4 anillos mvp jugador más valioso de la de de la temporada regular michael jordan 5 lebron james 4 mvp de las finales bueno michael jordan ganó 6 finales ganó 6 mvp el lebron por su parte de las 4 finales que ha ganado ha sido mvp 4 veces puntos en su carrera michael jordan 32 mil puntos lebron james 34 mil rebotes 6 mil 700 rebotes para michael jordan 9 mil 400 para lebron james asistencias 5 mil 600 para michael jordan 9 mil 300 para lebron james 14 juegos de estrellas para michael jordan 16 para lebron james 10 títulos de máximo anotador para michael jordan uno solo para lebron james michael por su parte jugó 15 temporadas lebron jugó 17 hay que agregarle a esto que el líder el lebron james está número 3 en líderes de todos los tiempos en puntos líder en puntos en playoff está también líder de asistencias en las finales y segundo detrás de magic johnson en triple dobles triple perdón líder en triple dobles en las finales y segundo por detrás de magic johnson en los playoff entonces yo quiero que tú me comentes si es verdad que lebron james como vuelven a decir en base a todo lo que yo te digo o te he dicho es el mejor en la historia de la nba por favor suban este corte lo que tienen instagram y etiqueten al nagüero al nagüero ese mismo el que el que trabaja en más roberto en el mañamero y eso etiquétenmelo por favor y quiero que él en base a un argumento válido me dé su respuesta aunque ya yo sé porque él no quiere saber de lebron james pero quiero que me le den cuerda por favor al nagüero al nagüero ese mismo el del mañamero y el de más roberto y a bueno vale por tres también verdad que el tema vale por tres mientras suscríbete comenta comparte dale like metan mano argumentos válidos sólidos los tres mejores van a ser payoleado van a ser más famosos que cualquiera después de esta payola ya ustedes saben el bonitillo me que me que